Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia, en lo personal es un enorme placer presentarles a don Efraín Artavia, gerente propietario de La Bolsita y con quien vamos a dialogar con una exposición de don Efraín muy rica, fuera de cámaras nos contaba muchas historias importantísimas aquí en el Valle del General. No sé, antes agradecerle la deferencia para este medio de comunicación, don Efraín, muy buenas tardes. Buenas tardes don Franklin. ¿Cómo se encuentra don Efraín? Adiós, gracias bien don Franklin. Todo bien, lo veo muy bien de salud. Tengo que agradecerle a Dios la salud que Él me ha dado a mí, porque en realidad ya con la edad que yo tengo, yo cojo el carro, manejo, voy a San José y vengo. ¿Cuántos años tiene Efraín? 84 años. 84 años, bien vividos. Bien vividos. Bien vividos. Bien vividos. Y a la parte de una mujer que me dio el Señor como esposa, que de verdad también tengo que agradecérselo a Él. ¿Qué? Mujer que me dio como esposa también. Qué interesante. Don Efraín, ¿Dónde nace? Este servidor suyo nace en San José, en el cantón central de la provincia de San José, en el distrito de Catedral. O sea, 50 metros al sur del Colegio de Señoritas. Puro San José. Puro San José. Puro San José. ¿Se viene para San Isidro, para el Valle del General, en qué año más o menos? Bueno. ¿Y por qué se viene? Bueno. El hecho de estar yo acá en Pérez de Heredón, que dicho sea de paso, somos nueve hermanos de marrimonio. Soy el único que ando fuera de donde todos viven, que es en San José. Unos en Tibás, otros en San Pedro, y otros viven en Cibuelas de Alajuela, que fue donde mi papá compró un terreno allá, y allá fue donde terminó sus días. Mi padre, en Cibuelas de Alajuela, sí. Sí. El hecho de estar yo aquí en Pérez de Heredón es que yo de joven fui el primer jefe del departamento de repuestos que tuvo la Toyota. Ajá. Y además de ser agente, además de ser jefe del departamento de repuestos, también era agente vendedor de vehículos. Ajá. Y entonces yo los fines de semana me venía para Pérez de Heredón a vender vehículos acá. Y ahí que fue que comencé yo a visitar Pérez de Heredón, y dado a eso, es que yo estoy acá porque me conecté con varias personas acá, y ya tantos vehículos había acá de Toyota que yo más bien lo que hacía era traer los repuestos para esos vehículos acá, y ahí fue donde comencé yo unos negocios aquí en Pérez de Heredón con los repuestos de Toyota. Ajá. Tomó agua el río General y se quedó. Bueno, creo que eso fue lo que pasó. Sí. Sí. Sí, señor. Qué interesante. Entonces vino al Valle el General a vender repuestos. A vender Toyota primero. Sí. Y después hacerme cargo de los repuestos. Aunque yo estaba allá con la agencia, yo venía cada 15 días a hacer el movimiento de los repuestos que se vendían, a poner el tarjetero o el cardex al día y entrar compras y entrar ventas y, en fin, llevar las cosas como deben de ser, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo le iban ese negocio, señor Prín? Ajá. Bueno, al principio, como le digo yo, con mi trabajo ya en San José, estaba bien y yo venía a esos, sí, ¿no? Y ahí los repuestos, pues sí, se vendían y, claro, los vehículos nuevos, pues no consumen muchos repuestos, pero había que dar un servicio. Ajá. Ajá. Luego, cuando ya yo no había dado vaso en la Toyota para el trabajo que yo tenía allá como jefe del departamento de repuestos, me llevaron a una persona que me ayudara y, de verdad, que no me agradó para nada. Ajá. ¿Cómo? Porque el señor jefe mío, para no dar nombres, me dijo, el jefe es el que se gana el puesto. No, ninguno va a ser el jefe. Yo tenía dos años de estar con ellos ya. Ajá. Se me subió el Artavia a la cabeza, les puse la renuncia a ellos y yo me vine para Pérez Celedón. Ajá. A eso le debo yo estar aquí en Pérez Celedón. Sí, señor. Bueno, más o menos, ¿cuánto hace eso, Efraín? Bueno, eso fue, yo estuve con la Toyota del año 59 al 61. Ajá. Ya en el 62 ya estaba aquí en Pérez Celedón. Ya estaba en Pérez Celedón. Sí, señor. Ajá. Muy bien, después de ese paso, en la venta de repuestos, ¿qué hace don Efraín en Artavia? ¿Sale de ahí y a qué se dedica? Bueno, con respecto a repuestos, hubo unos problemillas ahí, que más bien, como que querían que yo volviera allá. Pero entonces yo dije, no. Ya mejor no. Me quedo aquí en Pérez Celedón y después, además de la agencia, ¿por qué? Compré una pequeña agencia de repuestos también, ahí otro, así, algo así. Sí, sí, sí. Y ya me instalé yo, como se veía, más con otras marcas también. Claro, ya conocía a la gente, tenía su clientela. Y entonces ya era una agencia de repuestos que era de Land Rover, de Willys, de Toyota, de Chevrolet, de todo lo que yo podía, ¿verdad? Pero cuando yo construí el edificio que construí ahí arriba, que ya podía tener un local para eso, no sé, como que me decepcioné mucho del asunto de los repuestos. Porque inclusive yo, con repuestos, tenía también un taller de vulcanizado de fibra y de frenos y también el cambio de fibra para discos de clutch y todo. Es una cosa, un servicio bastante bueno para eso. Y de verdad que todo eso ya yo lo deseché porque fui también el primero que tuve un centro de copiado aquí en Pérez Celedón. De veros. Trabajaba con la Xerox y también deseché y por carambola, como dicen, me fui metiendo en el negocio de la lotería y de verdad que ya todo lo deseché y me quedé con el negocio de la lotería. Un negocio que tiene 45 años, la bolsita tiene 45 años de servirle aquí a la gente de Pérez Celedón. Pero, este, ¿cómo incursiona, Efraín? ¿Cómo incursiona en la venta de lotería? Bueno, tenía yo un muchacho empleado en asuntos repuestos y me dice un día, Efraín, es que mamá quiere a ver si usted le consigue una lotería porque para vender ella la lotería aquí. Porque aquí, don Franklin, los viernes salió usted a comprar un pedazo de lotería y no lo conseguía. De veros. Y yo tenía una amistad en San José que se dedicaba a ese negocio y era un mayorista en San José. Por cierto que él fue, para descanse, fue el padrino de mi hijo mayor. Ya. Y entonces, veis, lo llamé, hablé con él y ya me dijo que sí. Lo primero que traje yo aquí fueron 10 enteros de lotería para darse una señora para que lo vendiera. Ella se ganaba la plata que me daban de comisión a mí, yo se la daba a ella y ella hasta sobrevendía, como actualmente pasa también con el negocio de lotería. Y yo nada más responsable ante mi amigo allá en San José por lo que sea. Sí. Después llegó otro y otro y otro y otro. Y allá cuando yo me di cuenta era que este señor me estaba mandando a mí, estamos, eran como 150 enteros de lotería que se los daba aquí a la gente que los vendiera. Y yo sin ningún, porque yo tenía mis negocios más. Nunca, o sea, el descuento que me daban a mí, yo se los daba a los vendedores y aún más, ellos ganaban también el sobreprecio, ¿verdad? Pero la cosa se fue poniendo un poco fea porque ya había personas de esas que me decían y me asaltaron, me robaron la lotería, ya no me llegaban con las cuentas y ya no. Entonces se me ocurrió un día poner, hacer dentro del mismo negocio de los repuestos, poner una ventanilla y con 20 loterías y la misma venta de repuestos. Y ahí es cuando comenzó la bolsita, en esas condiciones. ¿Con ese nombre? Pues no, no, en ese momento no. Ya cuando ya me instalé en Montello, ya tenía pensado dos nombres. Era una ventanilla nada más al inicio. Encima de un estante, encima de un mostrador ahí, ahí es donde puse yo la ventanilla. Ya, ya, correcto. Ahí es donde comenzó la bolsita. Y ahí, ya, pues después ya me fui, entiendo más y más y más y más. Y ahí, cuando ya yo me aburrí, ¿verdad? La cuestión del negocio de los repuestos y toda esa cosa, porque es verdad que era... Y ahí, dije, yo me quedo con el negocio de la lotería, ¿verdad? Porque la Junta de Protección Social nunca va a tener... Nunca va a dejar de tener nada que venderle, ¿verdad? Y así fue como cambié completamente la línea. Y son 45 años que tiene la bolsita de estar sirviéndole aquí a... Sí, don Efraín, qué interesante. Bueno, la bolsita... Usted antes estaba... No estaba aquí, se encuentra a un costado del mercado municipal. Antes estaba en otro lado, ¿verdad? Estaba en el edificio, porque... El edificio que está a la parte del Tenedor... Ajá. En el Instituto Shakespeare, ahorita, ese edificio... Yo lo construí en el año como en 76. ¿De veras? Y ahí, uno de los locales, yo monté la bolsita. Se me olvidaba antes, don Frank... Sí, sí. ...de decirle a usted que cuando yo llegué aquí a Pérez de León y me instalé... Con la agencia de repuestos, la venta de repuestos... Ajá. No había comunicación a San José. No había teléfono, no había nada. Ajá. Entonces yo traía mi equipo de radio, radio aficionado... Ajá. Y con eso era que yo me comunicaba a San José para hacer los pedidos. Ello sirvió mucho para muchas personas aquí de Pérez de León que llegaran a que yo les sirviera llamándoles por medio de un phone patch que hacíamos... Ajá. Sí. Ajá. 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 Me decía un señor Don Eladio Jiménez, este terreno tiene casi 480 metros de superficie. Había mucha tierra por este lado, sí, mucho lote. Pues sí, aquí a la parte tenía yo a una familia Padilla, luego aquí a otro lado también había otros que no... Ah, Don Roque Rojas, estaba al otro lado acá. Enfrente era todo, los terrenos del campo de aterrizaje. La calle esta que ahí está, bien recién asfaltada, esa calle era de Zacate y Tierra. Zacate y Tierra. Zacate y Tierra. Y ya cuando, no sé, un día que pasé por acá, me quedé viendo ese lote y ya me dijeron de quién era. Y ya fui a hablar con Don Eladio y me dijo que no, que él no lo estaba vendiendo. Pero quien le diera 40 mil colones de contado, claro, que el tiempo, pues sí, se aplata. Y que lo vendía. De ahí logré... Y él me aceptó las condiciones en que yo le di porque no pude reunir los 40 mil colones que él me pedía. Y ya la oferta que yo le hice me la aceptó. Y entonces así fue como yo me pude hacer de esta propiedad acá. Sí. Es grande la propiedad. Sí, 480 metros tiene prácticamente esta obra. Y esos, este, esos tratos que se decían antes eran tratos de palabra, me pregunto. De palabra nada más, de palabra. Yo llegué a hablar con Don Eladio y me dijo, no, estoy vendiendo, pero si me haces 40 mil colones. Y usted me haces una opción de ventana, no, 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 tranquilo. Si usted me viene con los 40 mil colones es suyo. Y lo tengo usted primero, por si sale a cualquier otro, le digo que lo tengo comprometido. Ajá. Así eran las cosas en ese tiempo. Así eran las cosas. Ah, sí, sí, sí. Ahora cuesta mucho. Ahora nosotros lo vamos a mantenerlo, ¿verdad? Sí, sí, qué interesante, Efraín. Este, la bolsita, bueno, la bolsita es este, un ícono aquí en el Valle del General, definitivamente. Usted ya inmerso en lo que es la venta de lotería, cuéntenos, ¿ha pegado usted en lotería? Bueno, en el año 76 fue que tenía yo, allá estaba arriba en la bolsita, y era también el representante del bendito Totogol, que era la lotería deportiva. Sí, señor. Y en ese tiempo la lotería se hubo a los sábados a las 7 de la noche. Y a mediodía, reviso yo la lotería de los encargos que tenía, y ahí estaban los dos enteros que yo me iba a jugar. Y dije yo, no, esta semana no puedo jugarme estos dos enteros de lotería, porque la situación no, no, no. Entonces partí. Me dejé medio y yo, un señor navarro, por el lado de aquí de Sabeire, ¿tiene el número 48? Y le digo yo, no, 48 no hay un sábado. Me dice, es que necesito medio y entero de lotería. Pues cogí yo medio, es que da cajo, se lo puse, sí, me dijo, aquí hay medio y entero de lotería. Dice, 48? Le digo, no, pero es medio y entero de lotería. Está bien, bueno, démelo, me lo llevo. Y entre los dos pegamos el mayor, esa vez. ¿De veras? Sí. En ese entonces lo quedaban medio millón de colones al entero. ¿Medio millón? 250 mil colones. ¿No era el 48? No, no, era el 89. Era el 89. Sí, el que yo jugaba. Sí. Entonces él, buscando un 48. Nada más que usted le dio el medio entero. El medio entero, así, como dicen, a gallo tapado. Sí, ¿y cuánto pegó, Efraín? En ese entonces el mayor, imagínense los tiempos, el mayor era de 500 mil colones. 500 mil. Digamos, 250 cada uno. Sí. Pero ya le digo, y hay tantas anécdotas con respecto a esto de la lotería que si yo me pongo a contar... Cuéntanos algunas, Efraín. Bueno, no, es que no, también son hasta cierto punto comprometedoras por el hecho de que muchos, de muchos en la calle veo que se valen para engañar a la gente, ¿verdad? Pero no, no, no quisiera entrar en detalles de eso porque la pura verdad que no, nada más porque si quieren que se les trate bien y con toda confianza y demás, ¿ves? Para eso está la bolsita, ¿verdad? Claro, claro. Pero se ha venido el mayor aquí en el Valle. Ah, sí, sí, bueno, yo el mayor, en lo que tengo yo de tener este negocio, yo calculo que son como unas 16, 17 veces que en la bolsita se han vivido el mayor en esos 40 y pico de años. Sí. Sí, porque es que mucha gente dice, pero es que aquí en Pérez el dedo nunca queda nada. Sí, es cierto. Y entonces yo, lo que les digo a las personas que me hagan de esa forma, les digo, miren, el queque es redondo y grande, ¿verdad? Y aquí mandan una tirita, nada más. Todo el resto queda en todos los lugares y demás. Cuando aquí queda el mayor, le queda la grandezza, yo, bueno, bien, porque es un pedacito de queque que mandan aquí, ¿verdad? Y de todas las loterías se venden en todo el país, ¿verdad? Es en todo el país. Sí, sí, sí. Así es que, sí, yo hace, ¿qué? Como dos años, tres años, vendí un extraordinario aquí, con el número 92, ¿verdad? 400 millones de colones. Aquí, aquí en la bolsita lo vendí. Y la persona, pues, ni cuenta se dio nadie porque jamás de la vida una persona se dio nada. Sí, sí, claro. Suma de eso es decir que yo pegué esa plata y hasta hacer fiestas. Sí, sí, sí. Pero uno se da cuenta porque yo llevo, yo llevo las cosas bien controladas. Yo apenas recibo la lotería aquí, hago un control de series. Por aquello que cualquier día se pierda una serie o algo, tener uno de donde, decir, bueno, esto es lo que yo digo porque esto me robaron, esto me... Un control de series, todos los días se hace caja, aquí todo, todo, todo camina. Como tiene que ser, en los dosis. Claro. Los meses de diciembre es arduo el trabajo, me pregunto. Ah, sí, en diciembre, en los meses de diciembre es tremendo. Tal como ahorita que estamos en estas semanas también, que es el gordito de medio año, también es un trabajo bastante grande. Y lo que mucho, mucho le ha gustado a mis clientes y a mucha gente aquí, y no solo aquí, en la zona sur, y morgito, y quepos, y en toda aquí en la zona sur, que yo tengo un sistema que es de apartado de lotería. La lotería de Navidad sale en octubre. Pues yo, apenas ahorita que pasa el sorteo de la lotería, el Día de la Madre, que yo comienzo a vender lotería de Navidad en octubre, que se juega hasta diciembre. Pero cuál es el método, que usted viene, se para su lotería, con un anticipo, la sigue pagando, ahí, como usted quiera. Tiene tres meses para pagar la lotería, no lo va a sentir así cuando llega una sola vez. Y eso a la gente le ha gustado mucho. Y entonces es, de verdad, una buena, una buena, es un buen sistema para que la gente esté tranquila y contenta. Siempre tiene buenos clientes. En una oportunidad estuvo poco tiempo, pero sí, se dio la apertura de una oficina de la Junta de Protección, ¿verdad, Kim? Sí. Pero usted siempre mantuvo su clientela. Pues eso, hasta cierto punto, nosotros que estamos viejos de trabajar en eso, como nosotros que van aquí, vino a perjudicar un poquito, así, porque ellos, por vender, le dieron lotería a cualquier persona que llegaba ahí a solicitar lotería, se la daban. Entonces, en el mercado había muchísima lotería. Pero, ¿cuál era el asunto? Porque la Junta, si a usted le daban cien enteros de lotería, tenía derecho de devolver los cien, si no vendía uno solo. Y eso a nosotros, los que tenemos puestos hace de todo, nos perjudicó. Nos perjudicó bastante porque usted encontraba, en cien metros que caminaba usted aquí en el centro, se encontraba cuatro, cinco vendedores. Que sabía que si sacaban cien enteros, vendían veinte, podían devolver ochenta. Y si no vendían ninguno, los devolvían. Ellos no estaban arreglando nada. Pero, ¿y ahí? La Junta llegó a la conclusión, porque tenían agencias. Estaba Alajuela, Heredia, Punta Arenas, Limón y Pérez Cerdón. Eran las cinco agencias que habían en el país. Y cuando cerraron la agencia de aquí, cerraron las otras cuatro agencias también. Porque ahí no, 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 no eran en el mercado. Sí. Algo muy importante también, yo estuve seis años como directivo en FOMOEL, Fondo Mutual de Vendedores de Lotería. Yo era el representante de los vendedores independientes. Y logramos muchas cosas ahí. Una de ellas fue la pensión para los vendedores de lotería. Ah, ¿sí? Era como nos costó en la Asamblea de la Hidrativa que nos aprobara eso. Sí. Porque, hey, el vendedor de lotería, sin garantías sociales, sin vacaciones, sin aguinaldo. Eh, montones de cosas que, claro. Y, hey, un empleado de cualquier parte tiene su aguinaldo, tiene sus vacaciones, todas sus garantías sociales. Sí. Y entonces, en el año 1994 fue que se creó FOMOEL, Fondo Mutual de Vendedores de Lotería. La Junta nos pagaba a nosotros el 10% en el descuento que nos hacía. En el año 94 que se fundó FOMOEL, del 10% nos aumentaron al 12%. Pero 1% iba a ese fondo como ahorro de capital del vendedor. Ya cuando se aprobó la pensión para los vendedores, vea usted que es lo que pasó, un fenómeno bastante grande. El 62.8% de los vendedores de lotería podían pensionarse ya. Imagínese, se pensionó, se pensionó toda esa gente, la Junta se quedó sin vendedores de lotería. Y entonces, incluso hace, no sé cuánto, se acababan unos anuncios ahí en el periódico, en la Junta. La Junta de Protección Social necesita 300 vendedores de lotería. Y es que, no, es algo que de verdad, se les presentó un caos en ese momento, al haber tantas renuncias, ¿verdad? Sí. Porque no, o sea, no era que salía uno y entraba el otro, ¿verdad? No, no, en esas condiciones no. Pero sí, ahí tuvo problemas la Junta. De veros. Sí, 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 claro. Sí. Don Efraín, ahorita había incursionado en el campo del deporte también. Ahí hemos visto algunas fotos donde usted formaba parte de algunos equipos. Sí, bueno, cuando yo llegué acá, sí, yo en San José también practicaba el deporte, bueno, del fútbol, que quien, el tico, el costarricense, que no patea una bola de fútbol, porque no quiere, ¿verdad? Cierto, cierto. Pero sí, yo, cuando recién he llegado aquí a Pérez Celedón, formé parte de uno de los mejores equipos que están aquí, se llamaba La Torre. Ajá. Y entre ellos, ahí, una foto que tengo por ahí de ellos, es, está don Natalio Falla, don Isabel Muñoz, don Pajarito Borges, que se llamaba, y Eduardo Borges. Ajá. Ya ellos son fallecidos. Y después, en básquetbol también, yo reforcé el equipo de los maestros de aquí en aquel tiempo también. Y por último, me quedé con el tenis. ¿Cuál tenis? A los 74 años, yo todavía estaba jugando tenis. Ah, practicó tenis. Sí, señor. Qué bueno. Sí, sí. Es una disciplina muy bonita, ¿verdad? Sí, bastante bonita, porque no tiene usted roce con el contrario, ¿verdad? No tiene como a 25 metros, ¿verdad? Sí, sí, sí. En otro lado de la valla. Sí. Formó parte también del Comité Cantonal de Deportes. Sí, yo... Cuéntenos algo ya en su vida en el campo deportivo, es importante. Bueno, en el Comité Cantonal de Deportes, cuando yo, junto con Quempán Descanse, ellos eran don Llancito Rojas, un señor, Neftalí, barantes de aquí de La Palma, otro que yo recuerdo, don Jorge Durán también, todos ellos fallecidos. Entonces, logramos, logramos traer por primera vez la vuelta ciclística a Pérez Ceredón. De veras, qué interesante. Y la meta fue antes del puente primero, este que estaba ahí, y entonces, en la meta... ¿Por primera vez, don Efraín? Por primera vez, vino la vuelta ciclística aquí a Pérez Ceredón. Y entonces nos dimos cuenta de los países que estaban participando, entonces conseguimos con las embajadas, banderas de cada país, y las pusimos en la meta. Todas las banderas de los países que estaban participando. Y desde ese entonces, pues hasta aquí, a la fecha, no ha dejado la vuelta ciclística, que es una de las etapas más importantes de esa vuelta ciclística. ¿Y dónde estaba la meta en esa oportunidad? No, la meta la hicimos así, en la misma carretera. La misma carretera. Claro, en ese tiempo, el tránsito, nada más de la vida, podemos hacer una meta esa en este tiempo ahí, ¿verdad? Sí. Estaba ahí, antes del primer puente ahí, en la misma carretera, ahí se puso la meta. ¿En qué año fue eso, Efraín? Bueno, no, casi, no, 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 no recuerdo exactamente el año, pero yo creo que eso fue como en el, en algún año, como en el ochenta y algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No recuerda quién ganó esa vuelta? No, no sé si no. ¿Ya estaba José Manuel Soto en esa oportunidad? No, no, no sé. Más bien, yo recuerdo de Chacho Castillo, que corría aquí de Pérez Celedón. Juan de Dios. Juan de Dios Castillo. Es decir, estaba ese correo. Y yo no sé si esa etapa, es que no lo recuerdo exactamente, si en esa etapa, ya en la última etapa que era esa, yo creo que Juan de Dios Castillo ganó esa, esa vuelta. ¿Era, era, era un Efraín, este, San José, Pérez Celedón, Pérez Celedón, San José, igual que ahora? Sí, sí. Bueno, aquí, ahora que vienen, hacen un circuito por aquí también. Sí, sí, señor, sí. Sí, pero en este tiempo era San José, Pérez Celedón, Pérez Celedón, San José. ¿Cómo era la organización en aquella oportunidad? La gente colaboraba, ¿sí? Pues sí, topaba uno con muchos problemas, ¿verdad? Porque había gente que sí podía, abiertamente podían colaborar, pero otros no. Otros hasta salían con groserías, ¿verdad? Y más y todo, pero que ni siquiera, o sea, que ni quisiera recordar porque de verdad que uno anda trabajando por el deporte y de verdad que a veces, pues, tiene uno que aguantar lo que venga, ¿verdad? También este, en lo que es las obras sociales, usted ha jugado un papel importantísimo, fue fundador del Club de Leones, junto con Oscar López. Sí, en el año 63, fui a decir, soy socio fundador del Club de Leones, que por cierto, de hecho se pasó, somos solo dos socios fundadores los que quedamos ahorita del Club de Leones, que es don Oscar López Morales y este servidor. Por cierto, don Oscar López, a quien enviamos un saludo muy afectuoso, y a doña Flor, y también ya participaron en este programa tras las huellas de la historia. Bueno, fundador del Club de Leones, cuéntenos algo de lo que fueron los inicios del Club de Leones, don Efraín. Bueno, el Club de Leones es una organización a nivel mundial, y esto, por ver el millón, que fue el fundador, que él se dio cuenta, cuando se le ocurrió fundar el Club de Leones, que cuando uno no puede hacer las cosas solas, busque ayuda. Y ese fue como el inicio del Club de Leones a nivel mundial. Entonces este señor se dedicó a eso, y de ahí fue que nació la serie de los Clubes de Leones de todo el país, organizaciones a nivel mundial para ayuda a la sociedad. O sea, proyectos grandes, hemos visto a nivel mundial de Club de Leones, aquí en mismo Pérez de León, los que han estado, yo ahorita, yo, mi señor y yo, tenemos 36 años de estar en un grupo de apostolado, y entonces eso me hizo irme retirando un poco del Club de Leones, y prácticamente yo hace tiempo que no frecuento con el Club de Leones. Ah, ya, sí. ¿En qué grupo apostolado está, don Efraín? Bueno, es en el neocatecumenado, que eso incluso fue hasta aprobado por el Vaticano, ese grupo y demás, porque están los estatutos y todas las cuestiones, y es una, pues también, que es vivir en comunidad. Somos aquí en Pérez de León, hay creo que entre 11 o 12 comunidades ahorita, en el centro, aquí, aquí en el centro. En el centro. Y después en toda la zona hay muchas comunidades también, y a eso es que se dedica uno a ayudar a sus colegantes, ¿verdad? ¿Tú ha incursionado en ningún momento en el campo de la política? No. No. El campo de la política, a mí me tiene la voluntad lavada. Sí. Como mucha gente. Bueno, porque cuando pronunciamos la palabra política, qué linda es la palabra política, ¿verdad? Pero la palabra política, la política. Pero cuando nos vemos envueltos en la politiquería en que se vive, en un país como Costa Rica, ahí es donde yo no estoy. Ahí es donde a mí, pero mi amarrado, yo creo que me llevo. Claro, no dejo de cumplir con mi... Sagrado derecho. Mi sagrado derecho de ir a votar, ¿verdad? Sí. En las elecciones. Sí. Pero ya le digo, porque le cuento que, hablando de esto, Bueno, ya hablamos sobre el asunto de lo que fue, de lo que es el campo de, aquí abajo, ¿cómo se llama? El polideportivo. Ajá, sí, correcto. El Comité Cantonal. Sí, pues, el Comité Cantonal de Deportes. Sí, señor. Pero yo no sé si yo le conté por qué está eso. No, señor, no. Bueno, siempre yo presidente del Comité Cantonal de Deportes, como dije antes. ¿Usted fue el primer presidente del Comité Cantonal de Deportes? Pues, no podría decirle si fui el primero o no, pero resulta ser que acordamos en el Comité hacer una ciudad deportiva, aquí en Pérez de Lodón. Sí, señor. Y, como éramos tan pocos en aquel tiempo, ¿verdad?, hablamos con don Reyes Ceciliano, que era hoy, de los terrenos que están atrás del Colegio de la Asunción, todos al margen del río hasta donde está ahora el Hospital Escalante, pero ahí ya todo eso era don Reyes Ceciliano. Entonces, íbamos a hablar con él y le dijimos que si él nos podía vender unas tres manzanas de terreno, perdón, para un proyecto que teníamos. Ya le explicamos el asunto, cómo era y demás. Y nos dijo que sí, que estaba bien, que sí, que contaran con eso. Que él, por ser para el deporte, nos dejaba a 50.000 colones la manzana de terreno. Y eran esas tres manzanas de ahí, de atrás de él, cogiendo hacia abajo, porque ahí era el río, ¿verdad? En ese entonces, don Daniel Oder Quiroz era el presidente de la Asamblea Legislativa. Y vino un fin de semana a una visita aquí a Pérez de Lodón. Entonces, nos contactamos con él a ver si nos podía recibir en esa visita que él hacía acá. Esa reunión la hicimos en los altos de la tienda La Grandeza. Entonces, era don Mario Bonilla, que era salvadoreña hoy. Ah, sí, en fin. Y ahí hablamos con él y dice, no, 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 claro que sí, perfectamente bien. Ese dinero yo se lo saco en tres partidas de 50.000 allá en la Asamblea Legislativa y, claro, no se puede dejar ir esa oportunidad. Y, claro, agradecido es cuando don Daniel y él se fue, ¿verdad? Y háblense de una vez con el abogado de la municipalidad para que vaya haciendo los papeles y demás para esa cuestión. Y a medida que se iba a sacar la partida, pues se iban haciendo los... Bueno, y ahí salió la primera partida de 50.000. Pero, ahí es donde vienen las cosas, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo es posible que de verdad las cosas no salgan como uno piensa? Por otras personas, ¿verdad? Bueno, nos dimos cuenta de que en la Asamblea Legislativa nos estaban boicoteando este proyecto que teníamos nosotros. Que, ¿cómo es posible que un pinche en el Comité Cantonal de Deportes hacer una cosa, digamos, como la que se estaba pensando? Para no cansarlo con el cuento, solo una manzana de terreno se pudo comprar porque las otras dos partidas no salieron porque no se aprobaron en la Asamblea Legislativa. Gracias a Dios, por lo menos, esa manzana de terreno se compró porque esa manzana de terreno se cambió por lo que es hoy todo el polideportivo que Pérez se le dio en tiempo. De veras. A Frank Nesquiel se le cambió esa manzana de terreno por todo, todo, todo el terreno que él tiene perdió por ti. Por dicho y gracias a Dios, digo yo, por lo menos esa manzana se compró. Algo se rescató. Algo se rescató de todo el proyecto que se tenía. Y a lo mejor puedo hacer que haya sido mejor por el hecho de haber quedado eso donde quedó. Que una ciudad deportiva, a donde se pretendíamos, nosotros a Célia, que éramos pocos ahí, yo creo que ahí tal vez no hubiera dado el resultado que está dando eso ahorita. No hay mal que ir por bien no venga. ¿Verdad? Así, así dice. ¿Y ese terreno donde está el estadio, de quién era eso, don Efraín? ¿Recuerda? No, eso sí, no. Ese terreno donde está el estadio, no sé ahorita. Que por cierto, ahora que usted habla del estadio, también teníamos un proyecto para las graderías del estadio y también paró en cero. Otra anécdota que le puedo contar yo es que yo fui bombero voluntario en la central de San José por 10 años. Ajá. Y cuando se formó la comisión acá, de montar aquí una estación de bomberos, yo me di cuenta de quiénes eran los señores, que eran tres que formaban esa comisión. Entonces, una noche que estaban reunidos, dije yo, ya me presenté y les hablé y les dije, es fulano de tal, me dijeron que ustedes son los de la comisión, que quieren montar un cuerpo de bomberos acá en Pérez Ceredón. Yo me llamo fulano de tal, fui bombero voluntario en San José, en la central, 10 años. Cualquier cosa en que yo les pueda servir con demasiado gusto. Así es que, para que me tomen en cuenta. Y ahí ya me saludaron, y no quiero decir, claro, ah, qué bueno, que no sé qué. Muy bien, nosotros nos estaremos llamando en el momento que lo podamos necesitar. Y ahí todavía estoy esperando la llamada. ¿Qué sería? No sé, no sé, no sé. Bueno, tal vez, diría yo, que como de una persona que no es ni aquí. Sí, sí, sí. No sé qué fue. No, 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 no. Entonces, dije yo, bueno, no me gusta tampoco, tal vez, tratar de meterme en una cosa que tal vez no voy a estar viendo. Sí. Pero sí, hasta eso pasó. En esa forma. Don Efraín, este, el San Isidro de ayer, ¿qué recuerda? Bueno, por ahí hay una foto muy, muy bonita, muy importante, donde estaba la catedral, ¿verdad? Sí, la catedral, que era la iglesia, ¿verdad? La catedral, donde está la catedral, la iglesia vieja, por ahí le enseñé esa foto. Después hay otra, donde está la, ¿cómo se dice esa? En el frente, agencia principal, no, no. Donde está la municipalidad era la agencia de policía. La agencia de policía. Sí. La agencia de policía, ahí. Esa foto es de ahí, de esa policía, donde está ahorita toda la municipalidad, sí. Sí. Ahí hay muchos, estábamos, un hotel. Ahí mismo, en ese, en ese, en ese edificio, en ese entonces, ahí trabajaba, la única comunicación que había en ese entonces, yo creo que en todo el país, que era el famoso telégrafo. Ajá. Ahí, ahí estaba el telégrafo, ahí llegaba la gente a poner los telegramas, ¿verdad? Con el, en la casa de Moss, ¿verdad? Ajá. En eso, ahí llegaban a poner los telegramas, para poderse comunicar. Ajá. Yo creo que ese es el tatarabuelo del, ¿cómo se llama? Del, del telégrafo de ahora. Celular. Del celular. Del celular, correcto. El tatarabuelo del celular. ¿Cómo se van, verdad, Efraín? ¿Cómo se van, van saliendo cosas nuevas? Ah, sí, no, no, no. Usted sabe una cosa que yo, la tecnología, yo guardé no fuera la tecnología ahorita, porque ¿a dónde estaríamos? Antes éramos 500 mil, ahora casi somos 5 millones. Lo del día tiene 24 horas siempre, no, las horas del día no han crecido. Yo guardé la tecnología en afuera, porque quién sabe cómo estaríamos. Pero sí, una cosa que a mí me, siempre me ha preocupado, y yo más bien siempre trato de estar usando mi cabeza, una cosa para otra y demás, como que dice Julián este, para no arrumbrarme, ¿verdad? Exacto. Que se hacen los cursos, toque botones, toque aquí, para el resultado, y a lo mejor usted lo sabe, pero ni cómo, ni quiero ver nada más, tocar botones y todo, y ahí tiene el resultado, ¿verdad? Y eso me parece a mí como que va durmiendo los cerebros del ser humano. Claro que sí, claro. Y a mí me parece que sí, igual. El multiplicar, restar, sumar, que era, era de pensar. Sí, nada más. Y ahora no, ahora es como el celular y... Sí, sí, nada más. ¿Verdad? Por eso le dedico a ese lado. Yo no, yo, yo, todavía, yo, usted me pone a una división, una multiplicación, lo que sea, una resta, una suma, digerito nomás, tome aquí este resultado. Sí. No, a mí no, o sea, todavía no me cuesta, digamos, el poder usar, si es que todavía me queda algo de cerebro, ¿verdad? Que sí, claro que sí, don Efraín. Este, don Efraín, qué interesante conversar con su persona con lo que es el desarrollo de Pérez Celedón. Ha habido, vamos a hacer esta pregunta, ha habido mucha proliferación de negocios que es, no es gente del cantón, de otros lados, de esta zona. ¿Cómo ve usted la proliferación de esos, este, negocios? Mucha gente dice que traen mano de obra. ¿Cómo lo percibe usted? Que dicen, unos dicen que también son negocios grandes que se llegan a comer al pequeñito. Bueno, de eso no cabe duda. De eso yo todo el tiempo lo he analizado en esa forma. Sí. Y otra cosa es que, ahorita, me vuelvo a decir otra cosa, la tecnología, ¿cómo ha dañado la fuente de trabajo? Porque si antes usted tenía tres o cuatro empleados en su negocio y todo, ahora, a una computadora y después de una empresa y de otra, ya le sobran tres empleados porque con dos y la computadora ya tiene usted padrón. El hecho de, yo, en mi carrera fue de repuestos. En aquellos tiempos, mantener un stock de repuestos en estanterías, saber, cuando llegue el cliente a pedirle a usted un repuesto, que tiene que llegar a la tarjeta, que tiene que ver en el estante donde está, que cuántos hay de existencia, que todo. Y ya, entre más grande es el negocio, pues más empleado necesita usted. Sí. Ahora, llega usted a ver con el repuesto, está, 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 en la computadora, ahí viene acá, ahí está, la computadora se lo dijo todo, bueno, los trabajos ya está. Uno, y antes eran tres. Oye, lo digo, la, 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 la ciencia muy bonita, me todo, pero es que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Así es. Mucho negocio ahora en Pérez Celedón. Ah, no. Esto está tremendo, ¿verdad? Y la pura verdad es que yo no sé, yo no me explico, porque para nadie es un secreto que aquí, en Costa Rica, lo que mata, pero lo que mata a los negocios son las cargas sociales. Las cargas sociales. Es que es una cosa que, que hay que pensarlo una, dos y tres veces cuando usted va a montar un negocio para hacer números de los, de los gastos fijos que va a tener su negocio para saber si se puede meter o no se puede meter en él. Es que es una barbaridad. Y ahora mire, con este 1% ahora para, cuestión de, invalidez de vez y muerte también, que cosa más tremenda, ¿verdad? Y, por otro lado, como que parece que eso lo están ya limitando, son las famosas pensiones millonarias, ¿verdad? Que ojalá pues a eso se llegan, porque yo digo que una persona ya mayor, si ya tiene una pensión de esas porque ya ha trabajado y, bueno, si se la mereció, se la mereció y si no se la mereció, no se la mereció. Pero yo calculo que una persona ya, a la edad como la que yo tengo, ¿para qué va a necesitar 10, 12, 15 millones de pensión si sabe que los gastos de un mes los puede hacer con uno o dos millones viviendo muy bien, ¿verdad? Cierto, cierto, sí. Ahora, hablando del desarrollo de Pérez Celedón, ¿sí se ha progresado en infraestructura? Ah, no, 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 es una barbaridad. En calles, sí se ha trabajado. Es una barbaridad, es una barbaridad como se ha, bueno, es que Pérez Celedón, lo que ha crecido, de que yo estoy aquí, yo creo que ni mucho cantón ni el país ha crecido lo que ha crecido, pero hay que ver, cuando yo estoy ahí en el negocio, como, ¿qué? Cuatro, cuatro y media de la tarde, viene usted con su carro ahí, son esas filas de vehículos que no se mueven, no se mueven. Cierto. Yo creo que ya aquí, ahorita, cuidado si no vienen, a poner aquí también la, ¿cómo se llama? De las placas, pensamos esta. La restricción vehicular. La restricción vehicular, porque, no, de verdad, es tremendo, tremendo. ¿Considera que ha faltado también algunos proyectos de voluntad política, don Efraín? Es que, vean, ahora que usted toca eso, yo, por medio de este programa, quisiera dirigirme a los señores municipios. Sí, señor. Yo, si me los traen aquí todos, tengo que decirles, mucho gusto de conocerlos, porque me los trapo en la calle y yo no los conozco. Pero, si están ahí porque un pueblo los eligió, fuera del partido que fuera, es a ese pueblo que le debe preistencia, es a ese pueblo que tienen que dedicarle mucho de su trabajo para que el pueblo progrese. Pero, cuando un proyecto es presentado por X, y ahí, y no fue presentado por el otro, ya, ah, que porque no fue presentado por mí, ya, lo otro, aunque sea para beneficio del... Es cierto. De verdad que no, que se dedique a hacer algo por ese pueblo que los eligió. Aquí hay muchísimas cosas que hacer. Hay algo, bueno, no sé, una cosa, un pensamiento mío, ese estadio que está ahí en el puro censo, ese estadio que está ahí en el puro censo, ese estadio algún día tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. El estadio es municipal. No sé si la municipalidad en este momento tendrá terrenos a donde construir un estadio, incluso con un parqueo que les va a dejar también dinero. Que les va a dejar dinero también, porque ahora, como están las cosas, ¿cuántos carros no se han robado aquí en Pérez Cerdón? Se va a un estadio y deja el carro ahí, a merced de quién. Le gusta coger lo ajeno, ¿verdad? De ahí, yo diría que un buen parqueo, un estadio así, les va a dejar dinero. Y esa manzana de terreno que está ahí, que está frente al hospital, y a donde llega muchísima gente, pues un parqueo de esos, como los que hay en San José, que ni siquiera empleados, le mete un tiquetillo ahí, le tira la, ¿verdad? Entró, se fue, parció el carro, hizo sus vueltas, después llegó, pagó, le daban otro tiquetillo, salió, lo metió ahí y va. Ni siquiera empleados necesita. Ese es un proyecto que perfectamente bien, a largo plazo se puede hacer, y puede tener la municipalidad ahí, algo que en realidad valga la pena, para ir sacando todo esto, porque ahora, aunque sea con parqueo municipal, y con boleto y toda esa cuestión, ya no se puede transitar aquí, a los dos lados. Cierto. Se parquea, y es un problema enorme. Sí, sí, sí. El problema vehicular es, es un caos vial esto. Claro, claro, claro. Un día y en la vida, don Efraín, ¿a qué hora se levanta? ¿Qué hace usted en el día, don Efraín? Bueno, todavía está en la bolsita, todavía maneja. Sí. ¿Se acuesta temprano? Bueno, no. ¿Se levanta temprano? Imagínese que yo, mi plan, mi plan de trabajo, digamos, yo tengo ya, mirado ese, el negocio cierra a las cinco y media, la cajera y los cajeros se quedan haciendo caja, porque ahí se hace caja todos los días. Se recibe también todo lo que son premios cambiados y demás. Entonces, mi señora se queda revisando las cajas, yo me quedo revisando todo lo que es el cambio de premios. Ya, si hay diferencias, alguna cuestión es que no se va a buscar diferencias, la cuestión es que nunca nos queda, ahí, qué sé yo, diez de la noche, más o menos, es que terminamos, digamos, el chojo, ¿eh? Nos venimos por acá, nos quedamos ahí un ratillo, tomándonos algo, y nos vamos a dormir, once, once y media de la noche, y nos acostamos. Entonces, yo a las cinco y media de la mañana estoy en el baño. Ya estoy en el baño. Sí, porque a mí, yo, no sé, como que no me gusta estar ahí, así, no, no, sí. Y entonces acostumbramos siempre a hacer una oración en la mañana, una oración de cuarenta y cinco minutos. Ya salgo del baño, me ponen a hablar, pues estoy a trabajar y tranquilos, pasan los días, ¿no? Voy al banco, vengo del banco, traigo el que trae del banco, se trae del... Ah, hay algo muy importante también. Mi señora es contadora y está inscrita en el colegio de contadoras. Yo, en mi estudio, fui primaria, cuarto año de colegio, y después estudié contabilidad. En aquellos tiempos, cuando se hablaba de que el primer curso, el primer año era contenedor de libros, y el segundo año era contador. Yo hice los dos también. Yo nunca me inscribí en el colegio de contadores, mi señora sí. Sí, pero yo nunca quise, nunca quise en mis negocios que he tenido, que mi señora fuera la contadora. Ah, ¿no? No. Por el simple hecho de que, hey, ese, con la señora contadora, ¿quién sabe qué? Diabluras o qué problemas pueden hacer. Sí, sí. Para mí no. Ella sí, alista todo, todo, todo lo que es la contabilidad, el gasto que me está dando sobre, y se lo da a la contadora que tenemos. Y ella es la que se encarga de hacer todo, y ella es la que me encarga de hacer las declaraciones de todo, de la renta y demás. Sí. Porque nunca quise yo que mi señora se llevara a la contabilidad a esa amiga. No por el simple hecho de que ella se dijera cuenta de mi negocio, no. Si más bien, más bien yo, toda la vida, en propiedades que yo he comprado, todo el tiempo las he puesto en nombre de mi señora. Con toda la confianza del caso. Sí. Y ya prácticamente, don Efraín, en la recta final del programa, en su juventud, ¿tuvo vicios? ¿Tomó? ¿Fumó? ¿Usted? Bueno, bueno, ese es un punto muy bueno que usted me está tocando ahorita, porque yo de joven, como todo joven, y en San José, ¿verdad? yo sí, conocí la vida, conocí la vida de soltero, conocí la vida de soltero, y cuando yo decidí casarme, fue porque yo llevaba una vida un poquito desordenada, y ya esa vida desordenada ya me cansaba, ella tenía 28 años, 28 años, pero también yo dije, si me voy a casar, para sacar a una mujer, que está en su casa, feliz, tranquila y contenta, para desgraciarle la vida, mejor me quedo soltero, así lo pensé, y de verdad, como digo yo, gracias a Dios, que me dio una, por señora, una mujer como la que tengo, y, con 55 años ya, de feliz vida, más y 50 años. Qué interesante, ¿le teme a la muerte, don Efraín? ¿Perdón? ¿le teme a la muerte? No, es lo más seguro que uno tiene, y, ¿a dónde se mete usted, cuando le llegue? Jamás, no, 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 eso, yo no sé por qué hay personas que, eso, de que le temen a la muerte, no, claro, lo único, lo único que uno tiene que, tener, yo diría que tal vez, si uno, aunque uno, sea, católico, o de la religión que sea, si no sabe llevar una religión, no es que yo diga que yo sea un santo, no, pero sí, llevo las cosas como, como son, si yo, tuviera en este momento, que algo a mí me desvelara, por a la hora de irme a dormir, que no puedo dormir, estoy pensando una cosa, no, yo llego, me apuesto, tranquilo, como nada, porque, ¿verdad? creo, estar bien, ¿verdad? Correcto. Pero, por eso es que yo, o la muerte de nuestra mamá, pero ya, si hay personas, digamos, que están pensando, en montones de cosas que hicieron, en el mundo, digo yo, que, que, que es cosa fea, entonces, y, otra cosita que yo le decía aquí, algo que, sí, que yo siempre he creído, es, la desintegración familiar, usted sabe, a qué, a Chaco y yo, la desintegración familiar, ¿a dónde comenzó? ¿a dónde comenzó, ese punto, de desintegración familiar? No tiene usted, no, idea ni nada, para mí, la desintegración familiar, comenzó, cuando se comenzó a aplicar, las jornadas continuas, del trabajo, ya el padre, no llegaba a la casa, a almorzar, ya, no se veían, a la hora de almuerzo, y eso fue, ahí es donde comenzó, el hombre trabajando, se quedaba, allá, trabajando y todo y demás, y ahí yo creo que, ese es el punto, del comienzo, de la desintegración familiar. Muy bien, Nuestro, bien, este, en 30 segundos, la clave del éxito. Bueno, para mí, la clave, la clave del éxito es, hacer las cosas, bien hechas, no pensando, en hacerle mal, al prójimo, y siempre, haciendo los números, como tienen que ser, para lograr, tal vez, tener un éxito, ¿verdad? Don Efraín, ha sido muy amable, le agradezco mucho, señor. Bueno, para mí, ha sido un placer, tenerlo por acá, don Franklin. Estamos a la orden. Y, de verdad que, me he sentido bien, aquí, en esta cuestión, porque, hayan cosillas, así, que uno las piensa, y las tiene, y todo y demás, pero no ha habido, a quién, decirse la verdad. Y se las ha dicho, todo un auditorio, don Efraín, muy amable, señor. Bueno. Hemos conversado, aquí en Tras las Huellas de la Historia, con don Efraín Artavia, gracias, por su amable atención, muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.